Un perro detrás mío, preguntarán ustedes, ¿por qué? Porque lo que ha sucedido en Bolivia tiene justamente como protagonista a un can. Es una historia que parece broma, pero no lo es. Más de 10 abogados, más de 10 abogados, se reunieron para defender legalmente a un perro que iba a ser sacrificado. Mucha gente se quejaba de que el perro ladraba, que el perro mordía, que era agresivo con los vecinos y como no pudieron impedir, por supuesto, que este perro hiciera lo que hace cualquier animal, fue la dueña la que tuvo que asumir la responsabilidad por justamente encargarse de cuidado del perro y terminó presa. Terminó presa la dueña del perro. ¿No me creen? Miren. Más de 10 abogados se unieron para defender a Pantuque, un perro que fue acusado de morder y causar severas lesiones a un niño de 11 años y su madre. Según la dueña del CAN, éste había reaccionado ante una agresión constante por parte del menor. Somos vecinos y nos cuida ahí en la calle. En la zona todos le tienen miedo, todos le tienen miedo a ese perro. Los abogados unieron fuerzas para impedir que Pantuque sea sacrificado por orden judicial, ya que está retenido en un refugio de animales. Pese a que los abogados lograron salvar al perro de ser sacrificado, no pudieron evitar que su dueña vaya presa. Voy a defenderme, voy a defender como de lugar la vida de mi querido cachorro. Sin embargo, la fiscalía anunció que apelará a la decisión del juez para sacrificar al pequeño Pantuque. Y ahora vamos a conocer al peruano del día hoy jueves. Se viste con el disfraz del Capitán América, pero es el Capitán Perú y realmente es un gran capitán.